No, no, no ¿Dónde está tu corazón? Falso amor se lo llevó Con mentiras te engañó Y muy triste te dejó Pobre, pobre corazón Llora, llora tu dolor Y los infamosos del barrio Huepa, huepa Huepa Música ¿Dónde está tu corazón? Falso amor se lo llevó Con mentiras te engañó Y muy triste te dejó Pobre, pobre corazón Llora, llora tu dolor Música ¿Dónde está tu corazón? Música Falso amor se lo llevó Con mentiras te engañó Y muy triste te engañó Y muy triste te dejó Música 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 Música